Un derrame de crudo prendió las alarmas en la estatal petrolera tras ser avisados por la misma comunidad, quien fue la que detectó esta afectación a la altura de la vereda Puente Sogamoso en el municipio de Puerto Wilches, en el departamento de Santander. Ecopetrol desplegó un equipo técnico para atender esta contingencia ocasionada por la perforación ilícita en el sistema Ayacucho Galán en esta jurisdicción. Una vez conocida la denuncia, la empresa desplegó el personal para realizar las labores de reparación y limpieza del predio, la línea Ayacucho Galán perforada o hallada con un tapón de madera. Al parecer los delincuentes buscaban productos refinados y abortaron el ilícito al encontrar el crudo. Ecopetrol reporta la finalización de la actividad de reparación y limpieza de crudo por efecto del evento ilícito a la altura de Puente Sogamoso del municipio de Puerto Wilches, a la altura del PK 163 más 168 del holoducto Ayacucho Galán. El reporte de la comunidad y la llegada oportuna de Ecopetrol evitó afectación a la fuente hídrica de la quebrada La Cascajera ubicada en este sector. Es de precisar que en lo que va acorgido de 2019 hemos atendido 27 eventos de esta naturaleza, un 36% más que el año 2018 con corte a julio. Ecopetrol condena a estos hechos que atentan contra la integridad y seguridad de las comunidades vecinas, afectan al medio ambiente, la infraestructura y el normal desarrollo de las operaciones petroleras en el Magdalena Medio. En el transcurso del año, en la región del Magdalena Medio, la infraestructura de transporte de Ecopetrol y Zenit ha sido objeto de 27 perforaciones ilícitas, un 36% más que las registradas en el 2018. Ecopetrol condena estos hechos delictivos toda vez que afectan a la comunidad, a los vecinos, al medio ambiente y a la infraestructura, debido a que para hacer estas reparaciones es necesario parar todo el sistema con el fin de atender el evento como tal. Esto afecta la producción nacional y la entrega de materia prima para la producción de hidrocarburos en la jefinería de Baranca Bermeja. Los hechos fueron informados al sistema de emergencia de prevención y atención de los ilícitos en infraestructura del transporte, así como al GOES, para asegurar el área y proceder con la intervención.